Pero antes voy a hacer una ilusión increíble rápida, esto es vino, vino de verdad y para que veas que tomó todo su vida vas a ver que es vino de verdad. Si vino está acá, estúpido. Ah bueno, 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 teletubi bueno. Olé por favor si es vino que vos conocés, se habrá así ido a molir a chupar ahí. Bueno, yo voy a tratar, Susana, de hacerlo desaparecer y empieza la magia, ¿eh? ¿En serio? Ay, perdón. Esto es increíble, lo que van a ver es increíble. Están viendo algo increíble que no sé qué hacés acá, buscamos una parte mejor, mirá lo que es este. Necesita trabajar. Pokémon. ¿Lo ven? ¡Sí! ¡Coperfit! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No lo ven más! ¡Buenos, esta bien! ¡Bueno, esto es bueno empezar, pero voy a hacer un mentalismo antes, mi amor! ¿Te gustó? Es un golpe. ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! CC por Antarctica Films Argentina